bendiciones a todos en esta hora quiero enseñarles cómo bajarle a las teclas la intensidad de tocarlo fuerte o suave el piano este piano tiene para que suene fuerte las teclas cuando las presionamos y que suene suave por ejemplo, aquí usted la puede tocar suave, tú la tocas suave o fuerte ahora vamos a cambiar esto para que lo escuches fuerte o suave si lo presionas no importa cómo lo presiones te va a sonar fuerte en lo que el piano las teclas vamos a ir aquí el botón siempre este este piano este botón fusión y ahí te va a aparecer luego este vamos a subirle con este vamos a subir vamos a contar creo que está 6 1 2 3 4 5 6 6 de ahí vienes y lo puedes subir acá mira como sea entonces ya aparece ahí vamos a tocar la tecla ahora vamos a subir vamos al signo de más signo de más D1 y luego está este A4 y este en que ya las presiones suaves ya quedas ya está así ahora vamos a bajar el 3 al 2 al 1 según como tú lo quieras tocar si lo quieres tocar eso eso si lo quieres dejar directo que te suene fuerte de una vez A4 aquí que toque fuerte más fuerte ya tiene un solo volumen y si lo tocas suave no vas a bajarle no vas a poder bajar la intensidad a las teclas espero sea de mucha bendición este pequeño vídeo y que el señor les bendiga a todos